Un barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuele que rezonga en la cortada mixtonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera quieta, bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en la minquieta de un gorrión sentimental, buenas ruego, es todo el barrio más lejos, melodía diarrabal. Viejo barrio, perdónese al evocarte ese bebián a un lacrimón. Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. Ay, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia, amargo. Barrio, 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 que tenés en la minquieta de un gorrión sentimental. Barrio, 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 es todo el barrio más lejos, melodía diarrabal. Viejo barrio, perdónese al evocarte ese bebián a un lacrimón. Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado, que te da mi corazón.